¡Siempre se cae el conejo! ¿Qué piensas? Creo que necesitamos ayuda del diosaurio Ahora son chicos ¡What the fuck! Este es mi amigo El diosaurio El diosaurio El diosaurio Necesitamos ayuda Nuestro amigo diosaurio Este es mi amigo diosaurio Nuestro amigo diosaurio Nuestro amigo diosaurio ¡Llorando! ¡Au! ¡Ponte! ¡Yupi! ¡Gracias! ¡What the fuck! ¡Bani! ¡Rápido que me caigo! ¡Rápido que me caigo! ¡Sala! ¡Lloro! ¿Qué? ¡Hay que saltar! ¡Si! ¡No! ¡No quiero saltar! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero saltar! ¡No! ¡No voy a saltar! ¡Lloro! ¡Rápido que me hazzi! ¡No voy a ir! ¡No! ¡No voy a get-a mou! ¡Ay, no voy a investir~! ¡Ai! ¡Corre el Groupers! ¡Qué pagará! ¡Estúp ea! ¡El Nietzsche! ¿Te hizo lo que haces? ¡Ah! ¡Wooow! Mira, casi salta ya. Por el facking. ¿Esto va bien? Sí. Ya había que saltar. Esa fue mi. Siempre me... ¡Suscríbete al canal! Sí.